Hola familia Active, Sandra Cierro te saluda desde Delicia, Chihuahua y quiero hacerte una invitación para activar tus ingresos este lunes 16 de agosto, 10 de la mañana, en donde va a estar súper emocionante porque te voy a contar cómo Active ha transformado mi vida y la de toda mi familia. Te espero, no faltes porque el próximo puede ser tú.